Para fortalecer las acciones de combate a las estructuras criminales de trato, narcotráfico, tráfico ilegal de armas y lavado de dinero, es el objetivo del convenio que firmará esta tarde los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. La suscripción de este documento será en el marco de la visita a nuestro país del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAllenan, quien mañana se reunirá con los responsables de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica. Estos ejes y estos fenómenos que se están firmando hoy a través de este convenio le van a dar a Guatemala y a Estados Unidos una excelente oportunidad de hacer más eficientes y efectivas las investigaciones criminales que del lado de ambos países llevamos y desarrollamos. Dejencar dijo que los agentes federales de los Estados Unidos tendrán el apoyo de los investigadores de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para que la información sea más fluida y estrecha y dar con los responsables que trafican no solo con personas adultas sino a menores de edad, enfatizó. Para TSEA te informó, Noe Pérez.